En nuestros diferentes recorridos por nuestro querido Perú Profundo, pero hoy sin emigrar, sin irnos tan lejos, hoy estamos muy cerquita a la ciudad de Trujillo, estamos en la costa, en este pueblo tan acogedor, tan encantador de Chiclín. Hoy nosotros acompañando con nuestras cámaras para poder llevarles todas estas imágenes de esta fiesta tan tradicional, que año a año se vive aquí con la misma fe y con la misma devoción, en homenaje al patrón tutelar de Chiclín, el señor de la caña. ¡Gracias! 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 Hoy nosotros estamos compartiendo lo mejor de nuestras costumbres, nuestras bandas típicas, nuestras bandas de danzas, nuestras bandas de músicos. Hoy estamos compartiendo nosotros con los diferentes, ahí sabe, la banda de mascarados San Isidro Labrador de Moche, y a ellos los conocemos, hemos compartido con ellos, pues en el pueblo histórico de Moche, con San Isidro Labrador. Hoy también podemos divisar acá, visualizar muchas danzas, están por aquí, si fueras tan amable, Carlita. Por aquí tenemos las quiayas, las quiayas, que ellos vienen directamente, es una danza oriunda de Guamachuco, que el día de hoy pues están con la flauta y la caja, los chiroquitos, hoy están ellos, son de Angasmarca, que han venido también pues para poder compartir con la misma fe y la misma devoción estos momentos inolvidables. Aquí está, a ver, toquese alguito maestro, toquese alguito de la flauta y la caja, este instrumento tan oriundo de la serranía liberteña que nos hace bailar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Hoy la gente viene con la misma efervescencia, con la misma devoción para poder compartir estos momentos tan gratos aquí en este pueblo tan hermoso. ¡Chiclín! ¡Vamos!